En el aire, en cuanto a lo de Ibai, que saca tantas camisetas del Betis, tú no le dices nada cuando sacó lo del Betis y la bandera del Betis, tú no le dices nada a Ibai, tú dices a ti no te da vergüenza la camiseta del Betis. Pasa que, a ver, ¿ustedes entienden que es un error del Sevilla ese? No es un error de Ibai, ¿saben por qué? Cuando yo estaba en la casa de Ibai viviendo, le llegaron dos camisetas del Betis, dos, dos, no es que le llegó una, dos camisetas le mandaron, en un lapso de un mes y medio. El Sevilla no le mandó ninguna. Entonces, ya te la enviamos nosotros, ya te la vamos a enviar nosotros, las camisetas. Nosotros no hacen el trabajo. Hay que hacer una colaboración con Visa, Music Session Sevilla Himno. No, no, a ver, la camiseta voy, esta la voy a terminar comprando y a Ibai de última se la compraré y se la llevaré y le diré, tomá, acá tenés la de Sevilla, no puede ser que no tenga la de Sevilla. Pero, pero, Ibai anda con lo del Betis porque el Betis le manda la caja con la presentación, con algo muy lindo que, a ver, uno, ¿qué es lo que yo digo? Uno puede decir, es nuestro derbi, le tenemos asco, no podemos mover, que esto, que otro. Pero cuando un club hace bien las cosas, hace bien las cosas. Y la gente de marketing del Betis se maneja muy bien, es muy bueno. Aquí la gente, cuando se dice algo bien del Betis, parece, bueno, nos critica, ¿no? Pero es que en este aspecto el Betis lo hace muy bien. La verdad, el tema del marketing es una cosa que el Sevilla debe copiar del Betis. Sí, es totalmente cierto. Yo lo veo bien, el marketing que hace el Betis. Sí, no siempre, no siempre, pero en cuanto a los streamers, por ejemplo, el Partido Benéfico, que lo hicieron muy bien también. Ahí, ahí sí. Penaltismo, ¿no? Tiene la mano levanta ahí. Es más, para las incorporaciones van a ser acciones con influencers. O sea, y el que no entiende que ese es el futuro, lo único que va a pasar es que se van a quedar en el tiempo. Pero no significa que esté mal. Eso es lo que no entiende el Sevilla. Que, ah, bueno, porque nosotros no lo hacemos, no pasa nada. No, no, sí pasa. Sí pasa porque eso, lo que la gente no ve, y es lo que yo les decía con respecto a lo de las camisetas, que no es poca cosa de decir, la camiseta del Sevilla no se vende más en el exterior, no es poca cosa que entender que lo que nosotros traccionamos como gente famosa es marketing. A vos ese marketing te trae más y más y más consumo hacia el club, del que sea. O conseguís que se hagan más gente hincha, o conseguís que se vendan más camisetas, o conseguís que se siga más un jugador, o conseguís que se vea más un partido, o conseguís... Hay que ser sincero, si tú te pusieras a anunciar al futbolista hoy la camiseta del Sevilla, o lo que sea, más gente la va a comprar, porque tienes mucha gente detrás también, y eso es marketing puro que puede ayudar al Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla lo modifica muchas veces. Parece ser que el Sevilla no lo ve. Es que no entendemos por qué no lo ve, y la presentación que hicieron de las camisetas fue, o sea, no lo entiendo, la presentación de las camisetas. Parecía un anuncio del corte inglés, de primavera. O sea, yo realmente no lo entendí. Si, por ejemplo, hubiera salido tú, lo hubieras presentado así, o, por ejemplo, lo que está haciendo ahora en Celta, que parece que está haciendo una serie de que si se filtran, sacan un comunicado, pero realmente no son las filtradas. Cosas así. Chicos, hay que tener imaginación. No hace falta tener dinero. Miren la idea, boluda, que voy a tirar, que se me ocurrió en un minuto, que estuve pensando, digo, por qué el Sevilla no lo hace. Hay varias personas de Sevilla que son fanáticas y que son famosas. Vos lo único que tenés que hacer es hacer un mapa y tener esos contactos, que eso te puede llevar una semana. En una semana vos agarrás y le decís, mira, el Sevilla quiere hacer una colaboración con vos, te vamos a hacer un regalo y queremos hacerte unas preguntas en tu casa. Lo sentás en la casa, que todos tenemos un rincón en el cual tenemos cosas en nuestro club, y le decimos, quiero que nos cuentes tu historia de cómo fue tu infancia con el Sevilla, cómo te hiciste hincha del Sevilla, quién de tu familia de Sevilla, el momento más lindo de tu vida, y haces 10 videos de YouTube con 10 famosos, que a esos 10 famosos lo van a ver todos los seguidores de esa gente, y vos ahí llegaste a millones de personas. Millones llegaste, te lo garantizo yo que después te hago un relevo de todas esas estadísticas y vos llegaste a millones de personas. Y no se hace, y no hay que poner un mango, pero no se hace porque no hay imaginación ni tampoco quieren abrir la cabeza. Porque eso es tan fácil de hacerlo como levantar un teléfono y empezar a mover el culo. Nada más. Exactamente. Yo es que no me puedo estar más de acuerdo, porque es que si ahora va a finalismo... No, pero es lo que dice Momo, que no hay imaginación, pero es que parece que tampoco se quiere tener imaginación. Es que es el problema del Sevilla, ¿sabes? Momo, yo lo que te puedo decir es que aguante ahí a tope, que sigas siendo hincha del Sevilla y que seguramente en un futuro te van a dar alguna oportunidad. Vamos, digo yo. Pero a ver, chicos, yo, es lo que les dije, yo para lo que sea que el club quiera que yo esté, yo voy a estar, no me voy a quedar con que no me llamaron. Ahora, no me enojé, no me ofendí, de hecho, ni cerca de eso, porque yo, a ver, para el club seguramente no sea nadie y desde mi humilde lugar yo dije, les puedo aportar lo que les puedo aportar y si quieren contar con eso, cuenten con eso. El día de mañana vendrá gente nueva y dirá, Momo, queremos hacer algo con vos, yo no le voy a decir, ah, no, cuando pudieron no me abrieron las puertas, entonces yo no voy más. No, no, a ver, yo sé que en los clubes la gente es transitoria, la gente pasa, pero los colores quedan y el club sigue siendo el club. Totalmente, sí, sí. El club siempre está por encima de todo y eso.